Y los pájaros regresen Sus canidades, sus canitares Rumpen los alabres que le inflecen Míralos volar a los trigales Suéltalos ahora y hasta siempre Déjanos armar sus primas velas Tú eres del umbral y de los frentes Y en la libertad de las velas 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 Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Rompelos al labio que te interesa Déjalos armar su primavera Rompelos al labio que te interesa Rompelos al labio que te interesa Rompelos al labio que te interesa En el arco, Juan Sinto Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!